El día de hoy vamos a dedicar este espacio a platicar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El día de hoy nos acompaña Daira Vergara, coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también invitamos y nos da mucho gusto que nos acompañe a Juan Carlos Ostolaza, él es director general en el Centro de Competitividad de México y también hemos venido colaborando con ellos como con otras organizaciones empresariales precisamente para abrir cada vez más el programa a más empresas, centros de trabajo, llegar hasta los últimos rincones del país, no sólo en la incorporación de los jóvenes aprendices sino también de las actividades productivas de las empresas de todos los tipos. Entonces hoy vamos a hablar de ello. Mencionar rápidamente, a manera de resumen, que el día de ayer, domingo, en este espacio se presentó de manera transversal las políticas en favor de las mujeres, las políticas de los programas del bienestar, cómo las mujeres se ven impactadas con estos programas que todos los días presentamos. Algunos datos relevantes, por ejemplo en el caso de las becas de bienestar para las familias de educación básica, tres millones de niñas son beneficiarias de este programa, en el caso de las becas en general de educación media superior, hay 51 por ciento de mujeres. Este programa es fundamental porque nos ayuda a que los jóvenes no tengan que salirse de la escuela de nivel bachillerato preparatoria, justamente porque es una etapa en la educación que es muy frágil, donde muchos por cuestiones económicas sobre todo salen de estudiar y ya no regresan. Entonces es muy importante y por eso nos da mucho gusto que aparte el porcentaje sea muy relevante respecto a mujeres, jóvenes, estudiantes. También en el caso de Sembrando Vida, tenemos muchas campesinas que son apoyadas en este programa para sembrar sus parcelas, hay 126 mil mujeres campesinas que forman parte de Sembrando Vida. En el caso, y lo veremos, pero de jóvenes construyendo el futuro, también hemos mencionado que cerca del 60 por ciento son mujeres. Esto nos ayuda a incorporarlas al mercado laboral y a superar esta barrera que es, digamos, difícil de superar en muchas circunstancias, sobre todo por parte de las mujeres que quieren trabajar. Se mencionó también de algunas acciones relevantes que se han venido realizando desde la Secretaría del Trabajo. Uno de los problemas fundamentales que vivimos es la violencia, la violencia dentro de los propios centros de trabajo y en ese sentido se trabajó un protocolo para la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral, el paso a paso de cómo actuar frente a este tipo de situaciones. También un tema relevante tiene que ver con la participación de las mujeres en las directivas sindicales, parte de la reforma laboral establece la obligación de los sindicatos de incorporar estas cláusulas de representatividad de las mujeres en las diligencias. Y un elemento adicional es el tema del salario mínimo, los incrementos que se han tenido en 2018 y 2019, no solamente han ayudado en general a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, sino también nos han venido ayudando a reducir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Dicho esto, vamos a seguir informando sobre cómo van impactando, sobre todo en este tipo de poblaciones que han tenido mayor rezago. Empezamos, si les parece bien, con el informe del día de hoy, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. El día sábado estuvimos en Jalapa, Veracruz, presentando con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuáles han sido los diferentes avances del programa. Podemos informar que al corte del 15 de septiembre, un millón 483 mil 499 jóvenes han participado en el programa. Desde que iniciamos, en 2019 y 2020, casi el millón y medio de mujeres y hombres aprendices que se capacitan en este programa. Adelante. La cobertura territorial. Mencionar que estamos prácticamente en todos los municipios del país, en el 99% de los municipios del país. Esto gracias a que una de las grandes apuestas es llegar a los lugares más rezagados, a las zonas del país con alto índice de marginación, con altos niveles de violencia, es donde ponemos más atención, precisamente para dar la posibilidad a que los jóvenes de estos municipios, de estas entidades federativas puedan acceder a alternativas. Hemos dicho que uno de los pilares o de los objetivos del programa es atender a la juventud para que tenga posibilidades y no sea enganchado por parte de las organizaciones criminales, es decir, forma parte de la estrategia de pacificación del país. Aquí mostramos las entidades federativas con mayor número de aprendices. Podemos informar, como lo podemos ver, Chiapas es el que más jóvenes han participado, después Tabasco, Veracruz, Estado de México y Guerrero. Se puede ver una proporción importante de estas entidades federativas, que es donde existen mayores niveles de pobreza. El día de hoy vamos a dedicar este espacio a platicar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El día de hoy nos acompaña Daira Vergara, coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también invitamos y nos da mucho gusto que nos acompañe a Juan Carlos Ostolaza. Él es director general en el Centro de Competitividad de México y también hemos venido colaborando con ellos, como con otras organizaciones empresariales, precisamente para abrir cada vez más el programa a más empresas, centros de trabajo, llegar hasta los últimos rincones del país, no sólo en la incorporación de los jóvenes aprendices, sino también de las actividades productivas de las empresas de todos los tipos. Entonces, hoy vamos a hablar de ello. Mencionar rápidamente, a manera de resumen, que el día de ayer, domingo, en este espacio se presentó de manera transversal las políticas en favor de las mujeres, las políticas de los programas del bienestar, cómo las mujeres se ven impactadas con estos programas que todos los días presentamos. Algunos datos relevantes, por ejemplo, en el caso de las becas de bienestar para las familias de educación básica, tres millones de niñas son beneficiarias de este programa. En el caso de las becas en general de educación media superior, hay 51% de mujeres. Este programa es fundamental porque nos ayuda a que los jóvenes no tengan que salirse de la escuela de nivel bachillerato, preparatoria, justamente porque es una etapa en la educación que es muy frágil, donde muchos, por cuestiones económicas sobre todo, salen de estudiar y ya no regresan. Entonces, es muy importante y por eso nos da mucho gusto que aparte el porcentaje sea muy relevante respecto a mujeres, jóvenes, estudiantes. También en el caso de Sembrando Vida, tenemos muchas campesinas que son apoyadas en este programa para sembrar sus parcelas. Hay 126 mil mujeres campesinas que forman parte de Sembrando Vida. En el caso, y lo veremos, pero de Jóvenes Construyendo el Futuro, también hemos mencionado que cerca del 60% son mujeres, esto nos ayuda a incorporarlas al mercado laboral y a superar esta barrera que es, digamos, difícil de superar en muchas circunstancias, sobre todo por parte de las mujeres que quieren trabajar. Se mencionó también de algunas acciones relevantes que se han venido realizando desde la Secretaría del Trabajo. Uno de los problemas fundamentales que vivimos es la violencia, la violencia dentro de los propios centros de trabajo. Y en ese sentido se trabajó un protocolo para la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral, el paso a paso de cómo actuar frente a este tipo de situaciones. También un tema relevante tiene que ver con la participación de las mujeres en las directivas sindicales. Parte de la reforma laboral establece la obligación de los sindicatos de incorporar estas cláusulas de representatividad de las mujeres en las diligencias. Y un elemento adicional es el tema del salario mínimo, los incrementos que se han tenido en 2018 y 2019, no solamente han ayudado en general a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, sino también nos han venido ayudando a reducir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Dicho esto, vamos a seguir informando sobre cómo van impactando, sobre todo en este tipo de poblaciones que han tenido mayor rezago. Empezamos, si les parece bien, con el informe del día de hoy, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. El día sábado estuvimos en Jalapa, Veracruz, presentando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuáles han sido los diferentes avances del programa. Podemos informar que al corte del 15 de septiembre, un millón 483 mil 499 jóvenes han participado en el programa, desde que iniciamos en 2019 y 2020, casi el millón y medio de mujeres y hombres aprendices que se capacitan en este programa. Adelante. La cobertura territorial. Mencionar que estamos prácticamente en todos los municipios del país, en el 99 por ciento de los municipios del país. Esto gracias a que una de las grandes apuestas es llegar a los lugares más rezagados, a las zonas del país con alto índice de marginación, con altos niveles de violencia, es donde ponemos más atención, precisamente para dar la posibilidad a que los jóvenes de estos municipios, de estas entidades federativas, puedan acceder a alternativas. Hemos dicho que uno de los pilares o de los objetivos del programa es atender a la juventud para que tenga posibilidades y no sea enganchado por parte de las organizaciones criminales, es decir, forma parte de la estrategia de pacificación del país. Aquí mostramos las entidades federativas con mayor número de aprendices. Podemos informar, como lo podemos ver, Chiapas es el que más jóvenes han participado, después Tabasco, Veracruz, Estado de México y Guerrero. Se puede ver una, digamos, una proporción importante de estas entidades federativas, que es donde existen mayores niveles de pobreza.